¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludos de Naitin! Lo que más me gusta es que hay mucho color, mucha juventud, muchos jóvenes felices. Yo creo que en 10 años estaré dirigiendo a otros jóvenes atletas para que puedan disfrutar de estas experiencias maravillosas. Mucho trabajo, mucho sudor, mucho sudor, mucho dolor. ¡Suscríbete al canal!